El marrubio y sus propiedades. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a hacer una pequeña revisión de las propiedades del marrubio. Al marrubio se le conoce también como toronjil. Es una planta de sabor amargo pero suave y agradable que se usa para tratar problemas bronquiales y pulmonares. Además es un gran tónico estomacal que estimula los procesos digestivos y nos protege de los gases. Tómalo como infusión. Gracias y te invito a ver los siguientes vídeos para mayor información.